Producción es el pollo presenta... Patata y zanahoria Eh, ¿dónde está Tomate? Tomate ya no está, se ha ido de la serie ¿Qué? ¿Por qué? Yo que sé, cosas que pasan A veces hay personajes que se marchan y otros nuevos los sustituyen Y ahora yo ocuparé el lugar de Tomate ¡Dentro créditos! Yo soy Patata Y yo soy zanahoria Patata y zanahoria Zanahoria y patata Yo soy zanahoria Yo soy patata Zanahoria y patata Patata y zanahoria Patata y zanahoria No, no me convence Mejor que vuelva Tomate ¡Jolín! ¡Jolín!